Bienvenido a Master Challenger, aquí encontrarás las mejores batallas de KOF. Para más batallones así, dale me gusta y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gen devotion! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Goobo! ¡Gracias! 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 ¡J crimina! ¡Pues ni teer! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!